En Funeraria La Piedad Desamparados, contamos con todos los servicios funerarios, cuidando hasta el último detalle para su tranquilidad y la de sus seres queridos. Funeraria La Piedad Desamparados le ofrece cómodos precios y planes preventivos financiados a futuro. Consulte por nuestro servicio funerario La Pasión. De la Clínica Marcial Fallas, 200 Sur, 100 Este y 1 Kilómetro al Sur. Teléfono 2259-5296 Visite nuestro sitio web www.lapiedad.co.cr En La Piedad celebramos la vida. Celebra la vida, celebra la vida, celebremos la vida.